Hola, hola mi gente, feliz martes de tacita. Yo ya estoy emocionada y les cuento que ya he sacado mis tazas de navidad. En el día de hoy les voy a enseñar una palabra muy muy bonita que es la palabra confianza. En la tacita de inglés diaria que ustedes reciben todos los días en su correo electrónico si se registran a la tacita de inglés diaria. Si ya están, envíenme sus comentarios sobre la tacita de inglés diaria. Y si todavía no están registrados en la tacita de inglés diaria, me pueden mandar un mensaje y se pueden registrar. Esta semana estamos aprendiendo toda clase de palabras en la tacita de inglés diaria que tengan que ver con agradecimiento, bendiciones, amor. Y el día de hoy vamos a aprender la palabra confianza, ¿ok? Es una palabra sencilla, pero tenemos que aprender simplemente a pronunciarla bien y meterle flow, ¿ok? Vamos allá. La palabra confianza se dice en inglés T-R-U-S-T. Trust, trust, trust. Lo que pasa con esta palabra es, número uno, tenemos que pronunciarla R suave, no R, sino TR, TR. En lugar de TRA, es TR, TR, TR. Y la clave en esta palabra está en la U, ¿ok? En inglés, cuando nosotros vemos una U, esto es súper primordial en pronunciación. Cuando nosotros vemos una U en inglés, si ustedes ven la U y la U está en una palabra que solamente tiene una sola vocal, ¿ok? Como por ejemplo esta palabra trust, solamente hay una vocal, que es la U. Cuando ustedes ven una palabra con una sola vocal, esa U no va a sonar como U, no va a sonar trust, no vamos a decir trust, sino que cuando la U está en una palabra y ella es la única vocal, entonces suena como A, A, sí, como A de avión, como A de Atlanta. Hay muchas personas que cuando ven la U quieren decir U y dicen truth, y yo he oído otras personas que dicen la U como O, ¿ok? Como por ejemplo en la palabra divertido, que es F-U-N-E. Yo escucho mucha gente que dice fun, fun, y recuerden, la U cuando está en una palabra y esa palabra solamente tiene una sola vocal, se dice como A, ¿ok? Entonces en este caso trust o en el caso divertido fun o en el caso de autobús, por ejemplo, si vieran la palabra autobús, no diríamos bus, sino que diríamos bus. bus, y por último, último ejemplo, en el caso de la palabra sol, por ejemplo, no diríamos sun, sino que diríamos sun, ¿sí me entienden? Entonces, cuando hay una sola vocal y esa vocal es la U, la U va a sonar como A, trust, fun, bus, sun, ¿ok? Esa es la palabra que van a recibir en su tacita de inglés diaria. Se pueden registrar a tacita de inglés diaria en mi página web si ya están registrados. Y si no están registrados, me pueden mandar un mensaje con la palabra boletín diario o tacita diaria y les puedo mandar el registro. Esta semana en la tacita de inglés diaria les estamos dando acceso a mi clase gratuita de la pronunciación de todas las vocales para que aprendamos cuando se pronuncia la U, como se pronuncia la A, la E, la O. Entonces los invito a registrarse a la tacita de inglés diaria para que puedan recibir la clase gratuita de las vocales. Entonces reciben su tacita diaria todos los días y recuerden esa pronunciación de las U como A cuando la palabra tiene una sola vocal, ¿ok? Nos vemos en diciembre, see you in December, bye bye, thank you.